Estoy hecho cenizas en mi habitación Mire donde mire, estás en cualquier rincón Atrapado en paredes de hormigón Me vuelvo a despertar y ya no puedo más Sin ti no sé volar, ya no sé lo que piensas Dímelo ya, no te quiero olvidar Te quedas o te vas Ya no te espero más Y es que estás y no estás, pero sí quieres venir Ya sabes lo que quiero de ti Y es que estoy y me voy de tu lado, lejos de aquí Aunque me duela, debo seguir Mi cabeza dice que me elija a mí Que no tengo que esperarte pa' decidir Pero el corazón le está a seguir Lo tengo que intentar y ya no sé qué hacer Me duele no saber si volveré a besarte una última vez Solo quiero entender qué es lo que no hice bien Quiero sentir tu piel Y es que estás y no estás, pero sí quieres venir Ya sabes lo que quiero de ti Y es que estoy y me voy de tu lado, lejos de aquí Aunque me duela, debo seguir sin rumbo ni guión Que puedan acercarme a ti Quiero sentir tu calor Dime dónde debo ir El tiempo pasa y no me hablas Me has dejado en vista otra vez Ha sido un verano que sabe a diez Le has puesto todo del revés Y ya no puedo más, sin ti no sé volar Ya no sé lo que piensas, dímelo ya No te quiero olvidar, te quedas o te vas Ya no te espero más Y es que estás y no estás, pero sí quieres venir Ya sabes lo que quiero de ti Y es que estoy y me voy de tu lado, lejos de aquí Aunque me duela, debo seguir sin rumbo ni guión Que puedan acercarme a ti Y quiero sentir tu calor Dime dónde debo ir ¿Qué te vas a poner? Me cago, hombre Me cago, ¿no? Esqueroso Yo era así de pequeño, te lo juro, era así ¿Qué te vas a poner? Te vas a poner, 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 te